En cada línea de negocio, hoy en día los usuarios dependen cada vez más de las redes inalámbricas para aplicaciones críticas con cero tolerancia a lentos tiempos de respuesta. Pero, con un número creciente de dispositivos y diversidad de aplicaciones, puede ser un desafío garantizar una experiencia de alta velocidad que no se sienta como una congestión de tráfico. De hecho, el tráfico sensible a la latencia, como voz y video, puede a veces sentirse como manejando en el carril lento y puede resultar en pérdida de productividad. Si usted quiere entregar la increíble experiencia Wi-Fi que sus clientes esperan, Aruba tiene la respuesta. Nuestros nuevos AccessPoint 802.11ax están construidos para entregar cuatro veces el rendimiento de 802.11ac, mejorando el rendimiento para cada cliente en una red con alta densidad. El poder de AX se basa en capacidades multiusuario más eficientes como por ejemplo OFDMA. OFDMA es una nueva forma de enviar y recibir tráfico de múltiples dispositivos en un solo canal y al mismo tiempo. Es como convertir cuatro carriles congestionados en cuatro carriles rápidos. Esto es especialmente efectivo para paquetes pequeños sensibles a la latencia como Bose IoT. Otra capacidad multiusuario muy potente es MUMAIMO. En lugar de tener múltiples dispositivos esperando en línea por el mismo carril, MUMAIMO dirige el tráfico para hasta ocho dispositivos. MUMAIMO es usado para tráfico más grande como transmisión de video HD. El AX de Client Match de Aruba automáticamente monitorea y dirige dispositivos al AccessPoint AX correspondiente para hacer el mejor uso de las capacidades multiusuario y mejorar el rendimiento. El Air Match inteligente de Aruba asegura que cada AP está entregando la mejor experiencia posible usando técnicas de Matching Learning ajusta y optimiza automáticamente canales de radiofrecuencia, capacidad del canal e incluso la planificación eléctrica. Con estas capacidades y más, los AccessPoint 802.11ax de Aruba pueden transformar su red en una autopista inalámbrica de alta velocidad entregando experiencias sorprendentes. Para mayor información, visite la página web de Aruba.